Entra el doctor Francisco Javier Turrubierdes Palomo y con voz prepotente y tajante me dice yo soy el doctor y yo la voy a operar. Le digo, ¿me va a quitar el derecho? No, le voy a quitar el que yo quiera porque yo aquí soy el que mando y soy el que opero y yo digo que le voy a quitar el izquierdo. El doctor Héctor Contreras arreola, su nefrólogo, ordena que lo volvamos a internar debido a la diarrea. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que al mes y medio se da cuenta que está totalmente intoxicado por ese medicamento. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que le empiezan a hacer estudios que no le hicieron nunca en la clínica 50. Tenía la vesícula podrida, gangrenada y llena de pus. Eso era lo que en realidad lo estaba matando. En la clínica 50 los cuatro doctores nunca le atendieron. O sea, el trasplantólogo de la clínica 50, el doctor Julio Orantes Manríquez, que fue el trasplantólogo, fue el que hizo mala cirugía, para mi modo de ver, para cómo se ve. Él finalmente fallece el 25 de septiembre. Eso es debido a la mala atención que tuvo durante 43 días. Y yo por eso alzo la voz para decir que se haga justicia. Nada más.